Llegado a este momento Vamos aquí a los metales, en primer lugar a la trompeta, con esa carita, miren que carita de ángel que tienes Luis García, un profesional con corazón argentino, es una trayectoria increíble Pues bien, continuamos con el trombo de barra, pensamos que cuando quede su cara, que cara de hombre que tiene, ¿verdad? Mi gran compañero, el gran músico, que es un tío Nos vamos a la parte de la batería Nos hace reír, no se lo pueden ustedes imaginar cuánto A veces no sabemos cómo salir, sé, porque nos hace pegrante, ¿no? Mi gran compañero, el gran profesional, ¿tá vos? Y ahora nos venimos a otra parte, que es muy importante, que es que ama la copia Llevamos juntos año y medio, entrenamos aquí, en esta misma sala, con la gente Mi gran compañero, gran músico, gran pianista, gran amigo, Felipe Camposana ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!